¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Temporada de ensueño para UE Team Emirates. Solo por detrás del de CUNIN Quickstep en cantidad de triunfos con 33, pero incluida la victoria de mayor renombre en todo el ciclismo, el Tour de Francia. La escuadra emiratí consiguió 3 generales en carreras por etapas, 24 etapas parciales, 2 carreras de un día y 4 campeonatos nacionales. La cuenta se abrió a finales de enero en la Vuelta a San Juan, con 3 triunfos de Fernando Gaviria. A inicios de febrero, Rui Costa ganó la primera etapa del Tour de Arabia Saudí. En Europa, por las mismas fechas, Tahir Pogacar ganaba 2 etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, además de la general. A mediados del mes, Sebastián Molano ganaba otras 3 etapas en el Tour Colombia. A finales de febrero, Pogacar ganaba la última jornada del UE Tour, y se montaba al podio con el segundo escalón. Tras el parón obligado, a finales de julio, Fernando Gaviria ganaba la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. A inicio de agosto y en las primeras carreras del World Tour, se iban en blanco en los monumentos y clásicas italianas como Estrade Bianche, Milano San Remo o Lombardía. El 14 de agosto, David de Fórmulo conseguía la tercera etapa del Criterium de Dauphiné. Y el 19 del mismo mes, Gaviria ganaba la segunda etapa del Tour de Limozán, y al día siguiente, su compañero Jasper Philipsen ganaba la tercera jornada. El 29 de agosto, iniciaba el principal objetivo de la temporada, el Tour de Francia. Y en la primera etapa, se daba la gran sorpresa con el triunfo de Alexander Christoph, que además vestía de líder con ese Maio Jean. Ese mismo día, Valerio Conti conseguía el trofeo Mateotti. Luego vendría el show de Tadej Pogacar, al ganar tres etapas en la ronda gala, la número 9, la número 15 y la número 20, además de la general, ser mejor joven y el mejor escalador. Una actuación sorprendente con apenas 21 años de edad para derrotar a un estelar Primo Roglic y a todo un Jumbovisma. En ese mismo periodo, Diego Lisi ganaba dos etapas y la general del Tour de Luxemburgo, y Fernando Gaviria conseguía el Giro de la Toscana. A finales de septiembre, Philipsen ganaba la primera etapa del Big Bang Tour. El 4 de octubre, Diego Lisi ganaba la segunda etapa del Giro de Italia, y Tadej Pogacar se montaba al tercer escalón del podio en la Lieja Bastoña-Lieja. El 16 de octubre, Lisi repetía triunfo en el Giro en la decimotercera etapa. Dos días después, Alexander Christoph era tercero en el Tour de Flandes. Y cerraban la temporada en la Vuelta a España con un triunfo de etapa de Jasper Philipsen en la etapa 15 del 5 de noviembre y un séptimo puesto en la general de David de la Cruz. Queda claro que tuvieron un corredor estelar como Tadej Pogacar. A él correspondieron 9 triunfos, y sin contar con el equipo más fuerte, pudo ganar el Tour de Francia. Le siguió Fernando Gaviria con 6 triunfos y tercero fue Diego Lisi con 5. Como equipo, no fueron una fuerza dominadora como el Jumbo Visma, pero supieron emplear sus recursos de la mejor manera para ganar constantemente. Igualmente fueron tan solo uno de tres equipos en el año en ganar etapas en las tres grandes de la temporada. Y además se montaron al podio en dos monumentos, resultado nada despreciable. Por eso amigos les preguntamos, ¿creen que fueron el mejor equipo del año? Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí por tan solo $4,000 al mes estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.